¿Dónde están tus modales que no aprendiste ni a saludar? Parece que hoy me gustas un poco más Hola, como tal y tal, yú So nice to meet ya, you say we should go and get down If you wanna turn it on, go can I love, después bailamos If you wanna turn it on, go can I love, después bailamos Un, dos, tres, un, dos, tres, si te doy un beso y estás a mis pies Dime, un, dos, tres, un, dos, tres, la, 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 la It's about time, we're going to get the room If you wanna turn it on, go can I love, después hablamos If you wanna turn it on, go can I love, después bailamos Un, dos, tres, un, dos, tres, si te doy un beso y estás a mis pies Dime, un, dos, tres, un, dos, tres, la, 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 la Gracias, Nodal, gracias ¿Qué? ¿Qué? Me bloqueaste, Nodal, te conozco ¿Qué no? Claro ¿Qué? No Ay, qué barbaridad Qué tristeza Y no fue, no fue María José, porque María José dio la vuelta después Bueno, no importa quién haya, yo sería incapaz Ricardo ¿Cómo me bloqueaste? Yo Sí Yo sería incapaz de bloquear a Ricardo Perdona que te estemos haciendo ahí sufrir No hay problema, no hay problema, hay que arreglar los asuntos Los asuntos en casa, ¿verdad? Casa Mira, como yo estoy bloqueado, ya averiguaré quién me bloqueó Ricardo, pero ¿a quién me la puedes devolver con la ayuda que te di? Yo creo que, yo creo que en este momento Yo me encargo Piénsalo Yo qué pienso Ok, déjame decirte algo, por favor Tenía pensado decírtelo después de voltear para que te vengas a mi equipo Darte las razones por las cuales quería que vinieras a mi equipo Esta canción la escribió mi hijo Ricky y se la produjo a Sofía cuando Me encanta Cuando eran novios, ya no son novios, pero le quedó a Sofía un legado espectacular con este tema Una de las canciones más importantes que ha tenido hasta ahora en su carrera Y te iba a ofrecer, pues obviamente, que vinieras a mi equipo Y poder convocar a Ricky también Que nos ayudara Ay, qué lástima A producirte y a seguir adelante Pero, como Belinda me bloqueó Como Belinda me bloqueó, pues Este Ahora voy a apoyar a Nodal Pero ¡No! Me da mucho gusto Mucho gusto que tú hayas quedado Porque tienes muchas condiciones Y te veo, te veo, te veo hacia el final del programa Ahí cercana a la posibilidad de ganar Muchas gracias Oíste Acuérdate de irte con Nodal No A ver Nosotros No tenemos que hacer caso a lo que nos digan los papás En este momento ya estamos en un momento Donde tenemos que tomar las decisiones Yo no soy papá Que queremos Bueno, el consejo que dio Ricardo Tenemos que tomar las decisiones Porque somos mujeres con seguridad Exacto Tenemos todo el de... Exacto Hay que, hay que Hay que Tú sabes Hay que Ustedes deben Hacer lo que su instinto y su corazón Exactamente Entonces no te dejes guiar por nada No te dejes guiar por nada Simplemente Sigue tu corazón Yo fui la primera que me di la vuelta Me encanta tu estilo Me identifico muchísimo Contigo Creo que podemos hacer cosas que ni te imaginas Puedes cantar Lo que tú quieras Y te ofrezco Un súper equipo a tu disposición Obviamente conmigo Y creo que puedes llegar muy, muy lejos Me encanta que eres diferente Jamás me esperé que fueras a cantar con esos Con esos tonos Con eso ronquito que le metiste a la... No ronquidito 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 a la canción Tus finales me encantaron Y... Muchas gracias Recuerda que al final Belinda te puede traicionar ¿Por qué? Porque ella me prometió a mí Que ella nunca me iba a bloquear Uy No, entre mujeres no nos traicionamos, eh Yo no soy mujer Por eso Pero a ella nunca la voy a traicionar ¿Cómo te llamas? ¿Cuántos años tienes? Hola, me llamo Azulaime Soy de Guadalajara Y tengo 21 años Tú también eres de la zona, ¿no? Bueno, yo vivo en Guadalajara También vivo en Guadalajara a veces Son vecinos Y tengo 21 años también, Ricardo Ay, eso tiene que ver No, sí tiene que ver Influye mucho Influye mucho Te voy a explicar por qué Todas las niñas bonitas Se van conmigo Se diferente Se diferente Pon un ejemplo De diferencia Yo te lo digo Es otra generación Ay, qué pesadito, eh Si te vienes conmigo Podemos trabajar A mí me encantó eso Porque me hace falta Alguien de Genio Urbano En mi equipo Como tú Creo que con toda tu belleza Es que tienes todo a tu favor Todo, todo está a tu favor Te ofrezco algo De pana Porque yo estoy contigo Vamos a la ayuda Que le iba a dar yo Con lo de Ricky No hagas caso Yo te lo aporto a ti Esto no se vale Que se esté poniendo De acuerdo de esta manera, eh Con Mau y Ricky En tu equipo Si a mí me encantaría Componer también Y trabajarlo con Mau y Ricky Yo creo que sería Yo te voy a pedir un favor Si no me escoges a mí Por favor Vete con María José Si decides Si decides Que no soy yo la persona Prefiero que vayas Con María José No, no, no Porque ponerse de acuerdo Así los hombres No, no, no No está padre ¿Estás de acuerdo? Hay que ser versátiles Hay que apoyar a las mujeres Nosotros nos tenemos que apoyar Entre mujeres Así que Yo no he hablado Eso es trampa Eso es trampa Claro que no es trampa Hay que hablar Entre mujeres y hombres Muchos participantes Que tienen un estilo Parecido urbano Claro que sí No, claro que no Claro que no Si realmente no me interesara Yo no giraba la silla Por ti Es que giras con todo el mundo Eres medio facilote Sí Y más como distingues Y como distingues Cuando están bonitas Porque O sea Él sabe cuando Hay una participación Está guapa Se está metiendo En una cosa Totalmente mundana Ok Ahora yo voy a hablar No tiene nada que ver Con el talento No, de verdad De corazón Te necesito en equipo Y me encantaría Trabajar contigo Y me encantaría